Hay mujeres muy bonitas, pero como tú ninguna Pareces una paloma, cuando se encuentra en su nido No pierdo las esperanzas, que un día te cases conmigo No me importa la distancia, ni los años que tú tienes Me importan tus sentimientos, y lo que sientes conmigo Ya tengo listo el jajá, para que vivas conmigo Esos ojitos que tienes, parece que son luceros Tu boca coloradita, que hasta parece una rosa Si tú me correspondieras, contigo haría muchas cosas La mujer que yo más quiero, es una mujer hermosa Tu cintura delgadita, con alas de mariposa No pierdo las esperanzas De que algún día seas mi esposa Ay chiquitita, como te quiero mija No me importa la distancia, ni los años que tú tienes Me importan tus sentimientos, y lo que sientes conmigo Ya tengo listo el jajá, para que duermas conmigo Esos ojitos que tienes, parece que son luceros Tu boca coloradita, que hasta parece una rosa Si tú me correspondieras, contigo haría muchas cosas Música La mujer que yo más quiero, es una mujer hermosa Su cintura delgadita, con alas de mariposa No pierdo las esperanzas De que algún día seas mi esposa No pierdo las esperanzas No pierdo las esperanzas No pierdo las esperanzas